ya estamos en el libro quien sabe que venden buenos días desde Hongdae andaba buscando que desayunar ya desayunar comer porque ya es ya es tardecillo a ver aquí que venden pues es que sabrá Dios que es todo eso no sabemos no sabemos que es exactamente lo que venden pero se me hace que vamos a ir al conmini y ahí en el conmini vamos a comprar un bento y ahí lo calentamos en el micro y ahí no lo comemos porque vamos a ir a la torre de Namsam y vamos a ir a Gangnam para gatito mira que venden sándwiches paninis pues y además uno nos dice que es lo que traen y pues tiene que haber K-pop aquí en la en este lugar allá vamos pues bueno no quiso de aquí está medio temblorina la la transmisión porque no traigo el estabilizador lo traigo en la mano la verdad medio flojera sacar el estabilizador que es andarlo cargando está medio pesadito pero pero si no ahorita lo cargo y aquí este es el paseito que les mostrábamos ayer o antier no me acuerdo que día que es aquí en saliendo de la estación de Hongik esta chica trae su ropa aquí en la camioneta están cambiando ahí las muchachas me imagino que son de la universidad ahí viene un perrillo hola perrillo y aquí hay un niño con un cono de nieve no está haciendo tanto frío de hecho no está haciendo frío no está ni venteando tanto este y aparte pues está el solecillo vamos a entrar aquí al sillón si es el sillón de esta ciudad no hay ah pues es que desde anoche nos surtieron queremos uno de estos un bento pero no hay hay onigiris pero en el momento no mira había más hamburguesas ayer y ya nomás quedan tres pollo arroz sándwiches aquí hay de mira esto es lo que le echaron a tu comida que se movía que era como papel encebollado estos son los rabanitos que salen en los dramas bueno no sé si sean rábanos pero si saben a rábanos entonces mira aquí hay un foco una bebida en un foco de manzana y este si es un foco yo creo que es un panda debe ser como de limón que dice es de uva ok ay mira no sé que sepa quien sabe aquí hay unos que tienen leche hay unos que no tienen leche y acá hay otros estos también no sé si nada más se les echa es agua y donde está el micro aquí hay algo de Doraemon no sé que sean son como como sándwichitos de están rellenos pero están rellenos como de frijol de frijoles dulces aquí otros panecitos ayer compré unos panecitos aquí así como estos que son así espopositos y están rellenos como de como de camote no sé algo así y pues no están más o menos y acá hay otros tipos bueno un montón de ramen en bote así como las maruchan que hay en México pero estas son de este de muchas marcas y de muchos sabores hay unas que están bien saladas y unas que están bien picosas y la neta no están buenas pues son como las maruchan no son precisamente marca maruchan pero sí se parecen a las maruchan estas son como botanitas son como papitas y pues no la neta no hasta ahorita no he probado unas papas que estén buenas por ejemplo aquí están los chetos y no pues no sé son chetos me imagino normales como los que son con queso y así acá hay galletas y pues no no es como que haya algo como lo como lo que hay en México de de bimbo o de cosas así incluso aquí venden vino en el conbini y acá las bebidas pues pues no hay muchas bebidas de muchos sabores diferentes tal red bull normal sprites hay sprites hay coca pepsi este fanta de naranja pues así a grandes rasgos como las que hay en México nada más son esas y pues soy yo un montón de soy yo de sabores que no está tan caro como en México en México en el en el en el restaurante que está en Durango lo dan bien caro la botella de soy yo y aquí con lo que te cuesta una botella de soy yo ya te compras un six entonces pues no dice Francisco vete una fonda pues si hay aquí hay algunas enfrente donde estamos hospedando pero están no sé como que es estar buscando ver que que es lo que lo que te van a servir y pues nada más señalar con con el con la mano con el dedo si ya lo probé pues nos vamos pues vamos al yes a ver si hay algo allá ya nos vamos de aquí de la tiendita esta porque no los ventos que hay aquí no bueno de hecho nada más hay un vento y pues no aquí hay un cajero y quizá que hay dinero ayer vamos por acá para allá nos vamos a ir a la otra tienda porque tiene el sillón no no había ventos quién sabe si no hay en el mira hay barbecue arriba pero está cerrado es que estos lugares nada más los abren en la noche si no hay ahí pero hay unos americanos pero también está bien está bien raro ahorita no sé si van saliendo de la escuela o están en recesos de rollo pero aquí se ven muchos estudiantes y la muchacha va con su celular allá en la esquina está la otra tienda el GS25 hay un perro amarrado y aquí el zacate bueno el pasto está seco pero tiene como unas bases como para que camines así sobre él y como no se ve tan seco a pesar de que está más temporada y está amarillote y se supone que esos árboles pues también deberían estar floridos pero pues no no ha llegado todavía la temporada no sé cuando tiempo se tarde ya no está haciendo tanto frío según el pronóstico del clima de hoy iba a estar este así como ahorita soleado totalmente me volteó a ver ese muchacho son las 12 10 del día hay que ir a un café está toda la banda todos los cafecitos son las 12 10 del aquí ya es viernes viernes 30 mediodía ya llegamos aquí a la otra tienda hasta la otra tiendita son 10 este vamos a pasar a ver que hay anunciando llegada ya anunciando llegada con una musiquita en el que entraste a ver vamos acá están los ventos ay si hay aquí están si hay mira ese tiene huevo mira que hay sushis también tiene micro ay no veo si tiene micro tiene aquí unas máquinas yo copo la calentada por eso tiene micro mira ese tiene huevo como una tortilla española la adentro tiene arroz a ver el de un lado que tiene ese este es pollo con arroz un espagueti se me hace que no sé si los calientan aquí también venden mucho mandarinas no sé si alguien sepa por qué son bien fans de las mandarinas aquí los coreanos las venden así las venden así en carritos mira aquí está la cosa esta que nos dieron en la que dices que era jícama no sé qué porque es el chicken no que que comas tu pollo con acompañado de esto pero qué no sé no dice alguien sabe qué es esto porque no sabemos qué es sabe bien y sabe no es cierto no tanto eso también no sabemos qué es me imagino que es dulce un postre o algo así que compramos pues ándale aquí es como lasaña mira no sé es que la bronca es que aquí no hay en donde sentarse a comer allá en el en el sillo sí aquí hay un unigiris de montón creo que lo más económico es comprar unigiris o mira estos son los que yo compraba allá en Tokio de este y este creo que sí te lo pueden calentar aquí nada más le decimos que lo calienta mira hay como un sándwich de nieve de Baskin Rollins qué pedo con eso los manches es como un sándwich de fresa déjame ver qué agarro de tomar vamos acá a las bebidas tiene que haber K-Pop a fuerza no sé si se escucha yo creo que sí y aquí están los refrescos pero quiero probar algo un refresco que no he probado probé esta Fanta ayer o antier no me acuerdo esta Fanta este y está muy rica es una Fanta como de limón pero está buena también probé esta las de Chupachufo bueno probé esta no lo he probado voy a ver a qué sabe esto y también se me antoja probar esta pero bueno voy a llevar esto que es como de naranja no sé qué sabe debe de saber a Chupachufs naranja y aquí hay otras cosas como no sé como carne seca imagino que es esto la verdad es que no sé que hay unas lechitas aquí están estos que son según dice Grecia los anuncian alguien de los dramas no sé quién Lin Miho y este y son muy famosos estas cosas aquí hay hasta llaveros y souvenirs de este producto que sabe como licuado de plátano como un Yakult allí hay unos de los Minions aquí hay unos de Snoopy y ahí le echen Uyu Uyu que agarraste? este y esto no ese lo calienta no? no pero sí porque es de atún a ver ten pues vamos para agarrar el vino la muchacha está escogiendo su comida a ver dónde están estos de arriba es que hay uno estos tienen huevo un huevo ahí literal a la mitad este tiene pollo es pizza quiero este este pero este no sé si lo caliente no qué onda tiene como pollo empanizado yo creo que lo caliente no 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 hay hungo hay humo aquí estoy donde que es debe ser si me dijo así como que macro wey aquí está el micro vamos a calentar esto ahora se calentará con todo el empaque bueno, vamos a meter este papel y vamos a meter como de papel o sea, no vamos a meter ¿vas a calentar? no, el mío es está tú ya ves que van a explotar ¿por qué? no, que explote mejor ábrelo ya lo metí así ya se está calentando aquí dice que no se puede utilizar el microondas con las sopitas con las maruchas tienes que ponerle agua caliente aquí está la máquina de agua caliente nada más abres tu sopa y le echas el agua caliente de ahí a ver vamos a ver si no se murió mi sándwich ¿no? está mi salvo y calientito ¡ah! está bien caliente ¿le pusiste mucho? sí, le puse mucho no hay como una bolsa o algo ¿para qué? ¿lo vamos a comer aquí? ¿sí? ¿sí? ya tengo hambre ok mira, nos llevan un popote ¿para qué? pues yo creo a la mexicana, ¿no? a la mexicana sí sin popote la muchacha la muchacha trae su cubrebocas muchos traen su cubrebocas aquí este, yo me invento que es por lo del polen y eso de las alergias este, o por el cambio de clima también que de repente el aire que está haciendo está muy helado aquí hay unos bolsitos como de café este es nada más los agarras y le echas el agua caliente y aquí tienes tu café venden paletas, está bien aunque haga frío la gente anda en la calle comiéndose las paletas y aquí hay unas, este como tinas de chupa chups obviamente tienen paletas adentro es muy famoso chupa chups aquí en, en Corea y aquí hay unos helados de Häagen-Daz y ese que es de matcha que se me antojó y ahorita me lo voy a comprar, me voy a crear bueno, entonces ya, voy a cortar aquí porque voy a desayunar al rato, al rato transmito, hago otro en vivo a ver que, en donde andamos que medicinas, pasta de dientes, cepillos, cargadores de los niños bueno, es como un tipo como un 7-eleven no tal cual pero, un poco más pequeño y este no tiene cajero y aquí hay medias, muchas medias bueno, al rato les seguimos con la transmisión pues, bye